¿Qué es la Catedral de Santiago? La Catedral de Santiago El área céntrica y los pueblos más cercanos Miren qué maravilla citadina pueden ver alrededor Pueden ver el ancho y el largo de esta ciudad Hay una escultura en mi frente Esto está rodeado de esculturas de diferentes metales Y así mismo está el monumento rodeado de los héroes Más representativos en sus distintas épocas y facetas Así ustedes lo pueden encontrar y ver cómo es la ciudad de Santiago Con todo su esplendor A mi frente, el Teatro del Cibao El Nacional del Cibao Nótese que como es un espacio público La mayoría puede subir y sentarse en escalinatas Y degustar Del aire que se respira aquí Queda bastante fresco el ambiente Me gusta muchísimo Y es recomendable hacer una parada obligatoria En esta área pública Llamada el monumento de los héroes La restauración